Hola, muy buenos días. Bueno, continuamos aquí con la información. El día de hoy vamos con una noticia súper importante relacionada nuevamente, obviamente, con los Estados Unidos y con el nuevo anuncio que han hecho sus líderes en este país. El año pasado el señor Donald Trump prohibió a los estadounidenses, a cualquier persona de los Estados Unidos, invertir en empresas vinculadas al ejército de China. Esto lo hizo según un decreto en donde las empresas como Xiaomi, como Huawei, muchas de las empresas que estaban funcionando en Estados Unidos y que eran empresas chinas, pues al parecer estaban filtrando información, sobre todo estas empresas tecnológicas, estaban filtrando información al gobierno chino. Por lo tanto, Donald Trump prohibió rotundamente a cualquier empresa y a cualquier persona hacer cualquier tipo de negociación en China o con empresas de este tipo. Por su parte, Donald Trump que ha sido tan enemigo, digamos, de los chinos, pues fue una medida que funciona en su momento. Este señor Joe Biden, tratando de quitar todas estas medidas que ha colocado el señor expresidente Donald Trump o que colocó en su momento el expresidente Donald Trump, ha venido quitando todas las medidas y en esta ocasión, pues no se contaba con que nuevamente le toca por obligación ampliar la lista de empresas chinas restringidas en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues dice la noticia que el presidente de los Estados Unidos extendió el día de ayer por decreto la lista negra de empresas chinas que no pueden beneficiarse de las inversiones estadounidenses por supuestos vínculos con el ejército chino. Y la lista habría sido puesta en práctica por la administración del expresidente Donald Trump. Este decreto, pues autoriza a Estados Unidos a prohibir de manera selectiva y circunstactiva la inversión estadounidense en empresas chinas que pongan en peligro la seguridad y los valores democráticos de Estados Unidos y los aliados, dijo la Casa Blanca en un comunicado. La lista ahora incluye a 59 empresas en lugar de 31 que eran las que había colocado el expresidente Donald Trump, consideradas empresas que suministran, apoyan al complejo militar y de seguridad chino. No se lo esperaba este señor Joe Biden, no se esperaba que le tuviera que seguir, que tuviera que seguir con una política que había implantado el señor expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Siempre ha venido en contra de todas las políticas implantadas por Trump y en esta ocasión le tocó no solamente continuar con esta política, sino aumentar el número de empresas que debe meter dentro de esa lista negra de su administración. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.